Este es probablemente el pincel de acuarela más famoso del mundo. ¿Y por qué todavía ningún artista ha hecho un vídeo o reseña sobre este pincel? Hace ya unos pocos meses que salió al mercado y no he encontrado ni un solo artículo de acuarelista que haya hecho una revisión de esta reluciente y dorada obra maestra, creada por uno de los acuarelistas más reconocidos a nivel mundial, Joseph Zbukpich, junto con la prestigiosa marca de pinceles Skoda. Por supuesto, tenemos un pequeño vídeo de promoción protagonizado por el mismo artista en el que nos habla de las cualidades de este pincel. Capacidad de retención del agua abundante, punta más perfilada, más suave... Pero, ¿es cierto todo esto? ¿Vale lo que cuesta? ¿Se merece el puesto de number one? En breve vas a descubrirlo. Soy Claudia Llovera y estás en el mejor canal de acuarela artística. Ten en cuenta que estamos hablando de una de las más reconocidas marcas de pinceles profesionales para bellas artes a nivel mundial. La fábrica de Skoda está situada en Sabadell, muy cerca de Barcelona. Y todos los pinceles están elaborados a mano, es decir, que son únicos. En realidad, los nuevos trabajadores que entran en la fábrica suelen tardar de uno a dos años en aprender a fabricar los pinceles ya de forma profesional. Además, Skoda tiene un método único para crear la memoria del pincel. Es decir, la capacidad que tiene este para volver a su forma original después de las pinceladas y para que no acabe estropeado y deformado con el paso del tiempo. Pero bueno, vamos a ver qué nos ofrece el Acuario Gold. Es un pincel que destaca tanto por sus cualidades como por su diseño. En primer lugar, comentar que nos viene en este packaging de diseño muy bonito y bien protegido. Obviamente, nos venía en la caja el pincel con el pelo encolado, pero yo ya lo saqué y ya lo he estrenado este pincel. Lo que pasa es que os lo quería mostrar también en la caja para ver cómo luce. Bien, voy a sacarlo. Este pincel en concreto es el número 18, pero tenemos desde el 10 hasta el 20 en números pares. Es decir, que tenemos solamente uno más grande que el 18, que es el 20. Pero para mí el 18 ya es un buen tamaño para cubrir grandes superficies y realizar aguadas y bases de color. Bien, como veis, es un pincel de tipo Mop con pelo natural de Petit Gris. El mango es de madera de abedul, como todos los pinceles de Skoda. Y la virola es de latón dorado. En el mango nos viene toda la información. Número 18, Skoda Acuario de Barcelona. Y un pincel realizado por Joseph Book Beach. Que lo identificamos, como no, con la Z. Acuario Gold es una variante mejorada de la serie Acuario, que ya existe desde hace tiempo. Pues bien, las mejoras respecto al acuario son capacidad de retención del agua más alta, más suavidad y una punta más nítida y larga. Verás, tal vez a ojos poco profesionales no se puedan apreciar demasiado las diferencias de suavidad y retención de agua. Porque estamos hablando de que ambos pinceles son de pelo natural. Entonces la esencia es la misma. Por ejemplo, aquí tengo un pincel Da Vinci, que también es de pelo natural. Y la verdad que cuesta un poco notar la diferencia, ¿eh? Obviamente los dos son súper suaves. Por cierto, mis dos marcas preferidas, ¿eh? Skoda y Da Vinci. Pero verás, lo que es innegable es la longitud y nitidez de la punta del Acuario Gold. Comparando con estos dos pinceles de la misma medida, ¿ves? Porque este es un 18, también los dos son 18 y si te fijas ya, pues se nota la longitud, ¿eh? Y con este que es Da Vinci, si pongo el pelo a la misma altura, pues también sobresale, ¿eh? Un poco más. Mira, vamos a mojarlo. Y mira qué punta, ¿eh? A ver, súper, súper larga y perfilada. El Acuario tiene una salida, es decir, longitud de pelo, de 40 milímetros. Y este, el Acuario Gold, la longitud es de 45 milímetros. O sea que bastante más, ¿eh? Se nota la diferencia. Mirad, para que podamos comparar un poco, en el Skoda último, la verdad que se nota bastante que es sintético. Es un, el pelo es un poquito más áspero y grueso. Lo que pasa, este hace unos tres años que lo tengo. Y si os fijáis, la virola se ha soltado un pelín, ¿no? Y si la giro, pues se mueve. Pero bueno, aparte de eso, es muy buen pincel. Lo he usado bastante. Aunque ahora, la verdad que no, no lo uso ahora. Y este, que también sería Da Vinci, pero también es un pincel de imitación de pelo natural de ardilla. Totalmente sintético. La verdad que si comparo estos dos, en cuanto a suavidad e imitación, gana este, ¿eh? Gana el Da Vinci. Súper, súper, súper suave. Este tiene dos años de antigüedad y lo único es que las puntas parece como si se le hubieran abierto un poquito. Vamos a ver cómo salen las puntas directamente después de haberlo mojado y sin perfilarla, ¿eh? Sin perfilar la punta. A este, al Skoda último, tiene bastante buena punta. Pero por aquí se le notan como bastante los otros pelos más cortitos. Queda como un aspecto áspero. Y en cambio este, está como todo más suave, ¿no? Como os he dicho, el tacto en seco también era mucho más suave. Están los pelos como más unificados. Y lo que os he dicho de la punta, ¿veis? Está un poquito como con los pelos abiertos. Si ahora la perfilo un poco, no puntea demasiado bien. Le queda así como un poco la punta redonda. Y si vamos a, regresamos ahora al acuario Gold, obviamente es nuevo y eso le da ventaja. Pero mirad qué punta. Los pongo a la misma altura, el inicio del pelo, y fijaos en cuál es más largo. Aquí los dos pelos naturales y esta punta. No se ha perfilado también, pero bueno, igualmente es muy buena esta también, ¿veis? Venga, pues vamos a someterlo a unas cuantas pruebas. Vamos a empezar por la prueba de la memoria del pincel. Básicamente vemos que si lo mojamos y lo estrujamos y le hacemos cosas, ¿vale? Luego lo saqueamos para quitarle el agua. Aún así el pincel regresa su forma original bien punteada y con los pelitos unificados. Y seguimos con la prueba de la memoria. No me hace falta coger ningún color, lo voy a hacer simplemente con agua. Lo aplasto totalmente, lo saco y mirad cómo está, ¿eh? Conservando su posición natural. Lo aplasto y regresa bastante bien. Por ejemplo, el que hemos visto antes del Da Vinci, lo aplasto y mirad, sí, bastante bien. Un poquito más se deforma, ¿veis? No regresa tan, tan, tan bien. Pero bueno, esto tampoco, tampoco es malo. A mí este pincel, yo lo uso mucho, ¿eh? Y me va muy bien para hacer pincel seco y muchas otras técnicas, ¿no? Le creo la forma, pues la tiene bastante bien, ¿eh? Se pueden hacer punteados bastante chulos. Bien, vamos a hacer la prueba de retención del agua. Ya lo tengo bien cargado. No gotea. Bueno, sí, me gotea un poquito. Bueno, vamos a ello. Ahora sí que lo he dejado seco, ¿eh? Ya. Pero bueno, mirad, ¿eh? Muy buena retención de agua. Voy a hacer lo mismo ahora con el Da Vinci de pelo sintético. Mirad, aquí tenemos los dos ejemplos. Aquarium Gold y el Da Vinci Casaneo. Natural sintético. El agua me ha durado un poco más, ¿eh? He podido llegar hasta aquí sin tantos problemas como aquí, ¿eh? Pero luego hay más diferencias. En el sintético, veis, los trazos son más definidos, ¿no? Los bordes como más artificial, ¿no? Y digamos que en el de pelo natural, pues ya en algunos lados, incluso al inicio, ya se nos iba rompiendo un poquito el borde. Por la gracia también de que nos ayuda el papel este artístico, ¿eh? Por esto a mí me encanta el papel de grano grueso. Es muy textural y artístico y creativo. Fijaos, vamos a comparar la primera pincelada, o bueno, las primeras pinceladas. El sintético y aquí está el natural, el Acuario Gold. Fijaos en el inicio de la primera pincelada. Aquí nos queda todo mucho más uniforme, ¿no? El color es más uniforme, más plano. Y aquí ya nos está dando una textura. Fijaos qué diferencia. Y he aquí, porque, al menos a mi parecer y al parecer de muchos profesionales, pues el pelo natural, si lo juntamos con el trabajo de un buen papel y de una textura rugosa, rugosita, se nos crea una textura y una granulación increíbles e impresionantes, ¿eh? Que en el de pelo sintético no destaca tanto. Si nos fijamos ahí al detalle, esta textura queda un poco más orgánica. Se nos crean un poco texturas más largas, más cortas, más unidas, más sueltas. Puntito más suelto, ¿no? Y aquí como un poco más uniforme. Bueno, esto ya es fila prim, como decimos en Barcelona. Ir a ver el máximo detalle, pero ya que estamos analizando el mejor pincel del mundo, se lo vale que nos paremos a ver y analizar bien todo esto. Vamos a por la prueba del punteo. A ver cuál es la máxima finura que podemos sacarle. Mirad qué delgada, ¿eh? A ver, voy a apretar un poco más. Mirad esta. He logrado solo tener el pincel así en vertical y rozando la punta. Y bueno, nunca había visto una punta así de delgada, ¿eh? Bueno, como prueba ya lo vemos, ¿eh? Bastante bien, ¿eh? Pero lo más delgado que he podido lograr es esto, ¿eh? Lo vamos a probar también con el escoda último. Si me quiero alejar un poquito para hacer más punta, no puedo, ya aquí se me corta. Lo más delgado sería esto. Y una punta súper nítida y perfilada. Logra líneas ondulantes y estas, bueno, son un poco más toscas. Y ahora la prueba, suscríbete. ¿En qué consiste? Bueno, digamos que es una prueba un poco subjetiva. Para algunos la va a pasar, pero para otros no. Si ahora te suscribes, habrá pasado la prueba. Si no, pues prueba fallida. La prueba del destrozamiento. Es decir, esto. ¿Y qué tenemos con esto? Texturas, vegetación... Prueba superada. Y ahora lo recuperamos mojándolo. Por su memoria ya vuelve a la forma. Y ahora una cosa que hago yo a veces, lo aplasto un poquito con los dedos, separo un poquito el pelo. Y así ya empiezo con una pincelada gruesa. No que empiece en punta, ¿no? ¿Veis? Ya el inicio de la pincelada es grueso. Y a veces, muchas veces empiezo así el pincel seco. Y la prueba de... Esto nos lleva a la prueba del pincel seco. ¿En qué consiste el pincel seco? Pues en eso. En dejar un trazo de textura del papel. Que si tenemos el pincel cargadito, pues se logra con una cierta velocidad. Para que al pigmento no le dé tiempo a incorporarse al papel. ¿Veis? Si yo voy lenta, pues está toda la pincelada consistente. Y si voy un poco más rápida, ¿eh? Ha sido una aceleración progresiva. Entonces aquí ya tenemos el tema textural. Si empiezo ya rápida, tendré toda la pincelada textural. Aquí como he presionado un poco más, no se ha controlado y me ha quedado desigual. Voy a volver a probar. Intentando presionar igual en toda la pincelada, ¿eh? Con velocidad y presión igual. ¿Veis? Ahora me ha quedado más a igualada. Probamos otra. Vale, que la quería con un poco más de pigmento, ¿veis? Aquí está más potente el pigmento. Y bueno, esto es lo típico, ¿no? Por ejemplo, si hacemos una sombra que se prolonga, pues la podemos empezar bien llena de pigmento. Y mientras se aleja, como ya sabemos que las sombras se difuminan, pues al difuminarse podemos jugar con esta técnica de pincel seco. Si todavía no tienes un pincel tipo mop o necesitas renovarlo y pensabas comprar uno de pelo natural, Pues si tienes curiosidad por este pincel, en mi opinión vale la pena que, pues en vez de comprar el acuario, por unos pocos euritos más, puedes obtener el acuario gold y todo ventajas. Aquí debajo, en la cajita de descripción, te dejo los enlaces a todos los pinceles comentados en este vídeo, más todos los pinceles que yo uso y recomiendo. Y ahora, por si te ha sonado un poco a chino esto del pincel seco, te dejo aquí mismo este vídeo para que aprendas a dominar la técnica de acuarela más usada por profesionales. ¡Nos vemos muy pronto! ¡Gracias!